Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a nuestro pequeño canal de YuviO. Nos encontramos ahora mismo, enfrentándonos en este caso a Darts, que es el jefe final de la serie de los dragones agendarios. Vamos a usar el deck histórico, por supuesto. Vamos a ver qué nos toca. Empezamos. Primeros. Vale. Muy bien. Bueno, pues tenemos el ojo de T-Mayor, tenemos el colmillo de Critios. No podemos hacer mucho más. Vamos a echar un vistazo a lo que tengo aquí. En el deck extra, tenemos a T-Mayor, el caballero del destino, que necesitamos a los caballeros legendarios. Nos dice que tiene que ser invocado de forma especial desde tu deck extra, mandando las cartas que tu controles. No podéis invocar especial de una forma, no se usa por eliminación, respetado por el evento de otras cartas. Entonces, por batería, esta carta de batería va a entrar en el turno de cualquier jugador. Puedes hacer el ataque de defensa de esta carta, que aumentan igual al ataque del monstruo en el campo que tenga el ataque más alto. Si hay empate, eliges. Cuando esta carta de este batería se puede invocar de una especie de tu mano y o cementerio, tres monstruos caballeros legendarios, ignorando sus condiciones de invocación. Y luego tenemos aquí, pues, algunas cartas propias de la invocación de los... Tenemos el dragón Fuerza de Espejo. Usando la Fuerza de Espejo. Ahora, ¿qué hace esta carta? Cuando uno de los monstruos controles sean seleccionados por un ataque o por el efecto de una carta de adversario, o sea, que cuando bajase daño, pues, tú todas las cartas que controle tu adversario. ¡HOLLO! ¡Oh, vale! El dragón Fuerza de Espejo es una pasada. Luego tenemos al dragón Amuleto, a la... A la hija del Mago Oscuro, Ginete de Dragón. Las cartas de Joey. Y ya. Y el arco de la diosa. Bueno, pues vamos a ver. En primer lugar, lo que voy a hacer es... Colocar a la reina de los caballeros en posición de defensa. Pues, ¿acaso tenemos la suerte de que nos toque al reino de los caballeros y sobrevive este turno? Que no lo sé. Bueno, pues ya tenía el sello de Ricalcos en campo. Serpiente Marina Roja. ¡Hola! Poder del Mago. Bueno, 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 bueno. Bueno, a ver. ¡Hola! Ya tiene un monstruo de 4.300 puntos de ataque. Corazón del Oprimido para luego. ¡Guau! ¡Qué pasada, ¿no? ¡Qué pasada! Bueno, pues nada, vamos a colocar a Beta para intentar protegernos un poco. Pero vamos, parece a mí que poca cosa vamos a poder hacer. Otra carta más. Otra carta más. Un monstruo de 4.800 puntos. Bueno, pues vamos a activar la Caridad Gráfil. Ahora tengo que descartar dos cartas. Voy a descartar a Valkirion y voy a descartar al Mago Oscuro. Que de poca cosa me van a dar. Tengo que pagar 2.000 puntos y se puede ser un monstruo guerrero. Estierra tras 3 magias del dragón legendario con sus nombres diferentes en tu mano y o cementerio. Y si lo haces invoca desde tu mano o de que se han ido una cantidad de monstruos caballero legendario con nombres diferentes. Solo se puede activar un corazón de leyenda por tu mano. Pues una pasada. ¿Tú sabes la cantidad de cartas que tengo en la baraja en plan ladrillo? No te puedes hacer una idea. Una pasada. Pues ya hemos perdido. A ver. Otro monstruo de 1.800 puntos. Más esa carta. 7.000 y pico puntos. Ya no puedo activar el corazón de leyenda. Más 600 puntos de este. Nada. Fuera. Ya hemos perdido. A ver. Esto ha sido imposible. Si no podíamos activar nada. Dice. ¿Por lo que a Guardian Z te ha convertido para proteger tus puntos de vida? Me dice. Vamos. No me fastidies. Pero te tendrá que tocar. Una pasada. De verdad que muchas veces no son las estrategias. Sino que te toquen las cartas. Pero claro. Si tienes a los caballeros legendarios. Digo. Por lo menos no te metas tanto. La calavera invocada por ejemplo. Que pinta. Sí que es un monstruo muy fuerte. Si estás usando ya monstruos como el mago oscuro. Lejado al mago oscuro para sacar el ojo de Timayus. Otra vez. Y encima que no puedes activar el ojo de Timayus. Quizá no te lo de la mano. Ok. Tienes que activarla en el campo. A ver. Ya tiene otro poder del mago. Toma. Toma. 3500 puntos. 4000. Me dieran algo para intentar destruirle. Pues bueno. Vale. Pero que le eches. Si no puedes hacer nada. Voy a colocar a Beta. Me toca el turno al oponente. Venga. A ver. Alfa. Bueno. Puedo intentar quitar el efecto del Kuriba. Pero me da lo mismo. Por lo menos. No nos quitemos tantos puntos. Pero hasta que no me toque la fuerza del espejo. O alguna otra cosa. En el momento no. Gol. Ahí tiene otro monstruo. Bien. La garra de germos. La garra de germos. Me permite. Debe ser invocado. Además es que las normalmente. Un monstruo guerrero. Un monstruo guerrero. Y un monstruo dragón. Pero es que normalmente. Estas cartas. Lo que hacen. Es equiparlas a otro monstruo. Seleccionas a otro monstruo. Para equiparle la otra carta. O sea. Es que no nos voy a llamar a nadie. Bueno. Vamos. No podemos hacer nada más. Así que venga. Activamos la garra de germos. Traemos aquí. Traemos aquí. El martillo del mago del tiempo. Colocas ahí. Activa su efecto. Para equipárselo en este caso. A nuestro curivo. Y vamos a atacar. Espera, espera. Se tendría que activar el efecto de mi carta. ¿No? Nada. ¡Fuu! Madre mía. Qué desastre. Qué desastre de baraja. Y luego encima tienes. 40 cartas. Del colmillo de Kryptios. En no sé qué. En no sé cuánto. Madre mía. Qué desastre. El Valkyrio. Encima te toca el Valkyrio. Qué desastre, chicos. Qué desastre. Qué desastre de baraja. Vamos. A lo que viene. No nos podíamos hacer nada más. Monstruos bastante poderosos. Venga. Vamos a continuar. A ver si en algún momento nos toca algo. que nos permite hacer alguna cosa. Pues vamos a ir primeros ahora. Total. Bueno. Ya nos ha tocado el guardián celta convertir. Bueno. Bien. Vamos a colocarle. Venga. Y si lo vemos muy fastidiado. Pues colocamos también la fuerza del espejo. Vale. Ya está. Ya le toca al oponente. No. Vamos a activar la fuerza del espejo ahora. No puede ser destruido. Por un monstruo que tenga. 1.900 puntos de ataque o más. O ya está. Ya voy a acabar el turno. Que con lo que tengo. Suficiente. Ahora sí. Activamos la fuerza del espejo. Porque nos quieren destruir al guardián celta. Voy a colocar aquí esto. Voy a activar la carta de la graciosa gratitud. Me voy a quitar a este y a este. Voy a colocar esta carta aquí también. Voy a dejar que destruyan al guardián celta. Pero como todavía tengo al escudo garna. Voy a activar esto. Hombre. Ya tengo un caballero legendario. Pero bueno. A él no puede ser invocado con un normal colocado. Tiene que ser invocado directamente con un corazón de leyenda. Así que le mandamos el cementerio a este y a este. Ahora coloco esta otra carta aquí. Y le toca el turno al oponente. Venga. Sí. Pues toma. La fuerza del espejo. Bueno. Yo es otro par de monstruos bullos. Vale. Vamos a activar esta cartita otra vez. A ver. Vamos a ver. Dos cartitas más. Que nos las quitamos. Pues le vamos a quitar a loco de Gimayos. Con un bill de Critios. Aquí vamos a este. Efecto que es la olla de la codicia. Coloco esta carta aquí. Y ya está. Y ya no puedo de nada. Sí. Bueno. Bueno, pues mira. Pues mira. Pierde ahí ya ocho y dos puntitos. Y... Y ya está. Pues mira. Y ya está. Pensa... Le toca al opulente... Bueno, pues otros 800 puntos que pierde. Vamos a echar un vistazo a ver qué es lo que hay aquí, qué es lo que puedo crear. Por ejemplo, tienes esta. Es usando la garra de Germus. Es un monstruo guerrero. Luego este. Por ejemplo, que es el que se puede... Puedo hacer un segundo ataque. Debe ser invocado de modo especial, con la garra de Germus, usando un monstruo guerrero. Es esta carta es un modo especial. Si tienes otros monstruos que aparecen en el campo, se lo equipan. Puedo hacer un segundo ataque. Y si ataca a otro monstruo en posición de defensa, le infringe daño de batalla. Vale, parece muy bien. Pero no podemos hacer nada. Ahí que de momento... Le toca al opulente. Ya tiene al lobo de guerra. Evidentemente, para hacer que mis guardianes garnan, se pase a posición de ataque. Voy a colocar esta carta aquí. Y voy a acabar el turno. Bueno. Si tenemos estos de 1.800 puntos. Hasta que no activa el seguidor y calcos, no hace nada. Haga... Paga 2000 puntos, sacrificas un cartero, destierras 3 cartas nuevamente en tu mano y un cementerio y si lo haces invoca desde tu mano tengo que invocar a la reina de los caballeros, activar esta carta, que es el corazón de leyenda, sacrificar un monstruo guerrero quitamos esta carta de la mano esta carta del cementerio y esta carta del cementerio y ahora invocas a los 3 caballeros legendarios no, ahí está ahora puedo invocar aquí a este monstruo una es afectada por los efectos de otras cartas va a ver por batalla, si va a tener todo el daño, por daño, por daño, por invocación de esta carta escribe en batalla 3 monstruos, voy a ir enamorándose cuando tiene invocación y estas 3 que hacen vamos a ver lo que hace el caballero germos no podéis ser invocado con esta carta de la mano podéis seleccionar una carta mágica o trampa boca arriba en el campo destierras objetivo una vez por turno cuando esta carta es seleccionada por un ataque podéis seleccionar un monstruo de efecto en tu cementerio hasta la end phase de tu próximo turno el nombre de esta carta se convierte en nombre original objetivo y reemplaza este efecto con los efectos originales del objetivo luego tienes este no puede ser invocado a la data cuando esta carta es un monstruo puedes seleccionar una carta mágica o trampa boca arriba en el campo este es el objetivo con esta carta presionada para un ataque seleccionas una carta trampa en tu cementerio colocas ese objetivo esa carta colocada puedes activar este turno y luego tenemos a Timaius con esta carta es un monstruo puedes seleccionar una carta mágica o trampa boca arriba en el campo de celestriar cuando esta carta es seleccionada para un ataque puedes utilizar una magia en el cementerio y colocar ese objetivo pues que bien pues yo creo que voy a directamente invocar especialmente a este vamos a fusionar a los tres caballeros para invocar a Timaius el caballero del destino y a ver que es lo que pasa vamos a grabar el face atacamos ¿quieres activar? has declarado una carta ¿quieres activar el efecto de una carta? no pero que pasa? pues... ay dios mio de verdad venga... si... vamos a activar el efecto de este, este y este vamos... otra vez posición de ataque posición de ataque posición de ataque posición de ataque vamos a ver si... claro, pero si vuelvo otra vez a utilizar esta historia para no se que para no se cuanto y ta 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 voy a... voy a invocar a otro porque no se que ha pasado aquí vaya manera mas tonta de perder al caballero del destino la verdad toca el turno al oponente y... activar la llamada de los colvinados vamos... vamos activar en ese momento pues mire, voy a activar el efecto del Tifón del Espacio Místico para quitarte a ese fenómeno Ahora vamos a atacar, si vamos a activar el defecto, claro que vamos a activar el defecto. ¿Vamos a atacar? ¿Vamos a atacar? ¿No? Ahora vamos a atacar, si vamos a atacar, ¿no? ¿Vamos? ¿Vamos con atacar? ¿Vamos? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hala! Que tengan monstruos así, ¡Hala! ¡Hala! ¡Vaya manera más tonta de perder! Bueno, es que como no estábamos acostumbrados tampoco... Ahí tengo a Kuribu, podría quitarme el daño, pero bueno. ¿Qué hace esa carta? No puedes invocar en modo normal, si un monstruo normal encontrarás destruido Mateo, es una de estas cartas de tu mano, estas cartas de cada monstruo completas de ser, monstruos normales no pueden ser destruidos por petras de cartas. Oh, vale. Ah, no, ¿no ha destruido a mi monstruo? Qué raro, ¿no? Voy a activar esta carta, para coger el... Claro, es que solo tenia una, ¿no? Bueno, pues este. No, 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 ese no. Selecciono una carta, nada, nada, no quiero seleccionar nada. No quiero seleccionar nada, no quiero seleccionar nada, he perdido ya lo tonto. No puedo... cancelar, he, he, he... Quería estimar... Quería hacer otra cosa... A ver... podemos ponerle a anudar, túnguele salir, ¿no? Si perdemos, perdemos. ¡Y ya está! ¡Ay, qué triste! ¡Por Dios! Con lo que ha costado invocar a este monstruo... ¡Ah, claro! Que no se ha afectado. ¡Calla! ¡Ah, vale, vale! Que no se ha afectado. ¡Madre de amor bendito! Bueno, mejor. Déjalo. Vamos a hacer una batalla. A ver. Otra cobra venenosa. Bueno, pues nada. Lo que no entiendo es por qué no me ataca con el lobo de guerra de genes cambiados. Vamos. Bueno, pues nada, venga. Vamos a acabar el turno. Tenemos que ver este. Ahí activa el corazón del ordenido. Bueno, pues... Vamos. 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 Bueno, pues en primer lugar lo que vamos a hacer es colocar esta carta aquí, en segundo lugar vamos a atacar a este monstruo, que es retirar el efecto de una carta, y estoy yo aquí haciendo el tonto, por eso no me atacaba, entonces, porque podía activar el efecto del Caballero Timayus. Aquí no tengo otro. O al Germos aquí. Ah, claro, pero lo que no tengo son puntos. Bien, Timayus no me vale. Sería el Germos. Voy a quitar esta carta en medio. Se ha metido ahí el Orifalco Sunoros. Entonces yo voy a colocar aquí a Beta. Ahora voy a atacar. Activamos el efecto de la carta. Para que siga perdiendo más puntos. Vale, toca a mi oponente. Porque en cuanto ataque con esa carta a mis monstruos y me quede solamente Timayus. No sé si se atacará. Sí tiene que atacar. Ha pasado la Battle Phase, pero nada. Entonces yo lo que voy a hacer... ¡Hola! Esto es un pequeño problema, claro. No me puedo creer que me voy a vencer así. Ahora puedo creer. Joder, no es justo. No es justo. вот. No me puedo creer una decoración. ¡S Valley! yim Öy le llame... Bien. No puedo creerlo. No puedo creerlo, hay algo más que me quedé. Si lo tengo, ¡fue un poquito! Si debemos irse a una invasión a una gente, ¡Azah! No puedo creerlo, es cierto. No, no puedo creerlo. No es si no. No hay mala venta que destruyan a Unohama. Adiós, se ha perdido. ¡Hemos perdido, hemos perdido! Por lo que me ha costado... Por dios. Venga, vamos, otra vez. Me ha costado un triunfo invocar al Thimayus este, luego al final no sé cómo hemos hecho las cosas así de mal. No sé, no sé. Claro, es que es un poco fastidioso porque son cartas con las que no estoy acostumbrado a jugar. A ver, que no es por buscar excusas, ¿no? Porque evidentemente si jugamos mal pues perdemos y punto. Pero vamos, que... Madre mía. Bueno, ya tiene. Enseño dolorico. Ya por lo menos todas las cartas que saque... ¡Holo! Venga ahí. Bueno, por lo pronto voy a colocar al Guardián Celta. Y voy a acabar el turno. A ver si no la cagamos demasiado. Bueno, pues ya empezamos bien. Voy a activar esta carta, a ver... Pues muy bien. Lo primero que voy a hacer va a ser quitarnos a... A la Calavera Invocada, por ejemplo. Vale, voy a quitar a la Calavera Invocada y voy a quitar al Ojo de Thimayus. Voy a colocar esta carta aquí en el campo. Y voy a poner esto otra aquí. Esto luego encima está eso. Es que si te das cuenta... Digo... Un monstruo guerrero ahora es el que necesito. Aquí no me sale. A ver. Aquí no me sale el monstruito guerrero. Tiene ya dos mil puntitos. Adiós. Vamos. Vamos a activar el efecto de Miku... Oh, esta carta no. El Curribo. ¿Es activa la carta? No. No. Cálculo de daño. Sí. Activamos el efecto de Curribo. Mandamos al cementerio y por lo menos nos ponemos juntos. Venga, un guerrero. ¿Un guerrero? Un guerrero. Vale, venga. Un guerrero. Un guerrero que puede invocar. Vamos. Vamos. Valkyria. ¿Qué narices hace el Valkyria? O sea, en serio. ¿Qué hace Valkyria? Nada. Nada. Venga. Toca el turno mejor. A ver. Buah. Ya tiene otro monstruo bien majo. ¿Quieres activar una carta? Mira. Dos, cuatro. Bueno. Activa... Activa esta carta. A ver. Estoy pondo el espacio místico. Quitarle el poder del mago. Por lo menos. Dos y cuatro. Cinientos. Y nada. Si ya no lo tengo. Ahora ya da igual. Ahora me sale el guerrero. Verás tú. Me sale la sota de los caballeros. La reina. No. Si me salía este. Vamos a ver. ¿Qué narices pintan los guerreros magnéticos? En el mazo para invocar a los caballeros legendarios. A ver. Tú explícamelo porque no lo entiendo. No lo comprendo. No lo entiendo. No tienen suficiente defensa para atacar. No puedes invocar al Valkirion desde la mano descartándoles al campo. No puedes hacer nada. Es que no lo entiendo. ¿Qué hace? Es que no. Es incomprensible. A ver. Tú dime. Tienes cartas guerreros. ¿No? Digo yo. Que tendrías que tener guerreros. Porque ya tienes a la. Tienes. Eh. Corazón de leyenda. Que por si solo no vale nada. Tienes las tres cartas de los dragones legendarios. Que tampoco por si solos valen nada. Tienes. Tienes. Eh. A la calavera invocada. Que no se que pinta. Los guerreros magnéticos. Que no se que pintan. Es que no lo compré. Bueno. Voy a colocar esta carta aquí. Voy a poner esta otra carta por allá. Y a ver que pasa. Ya tiene el sello de Lory Calcos. Ahora a ver si le equipa algo. por lo menos no le equipa nada porque vamos a tener en el monstruo ya un campo de 2500 puntos de ataque madre, amor bendito bueno, puedo activar esta carta vamos a activar el colmillo de Krikius y vamos a atraer al dragón fuerza de espejo porque si no, es que no se que hacemos vamos a ponerle aquí en posición de ataque vale, cuando nos muestra que controles sean seleccionados por el ataque o acepto una carta de adversario pues insisto las cartas con todo el adversario vale, pues bien ahora voy a poner también esta otra carta que es en alfa posición de defensa se supone que no puede atacarme vale vale sin comentarios pero es que sin comentarios tenía el agujero negro acepto, muy bien eso es justo lo que necesitaba a Valkyria a ver si es el que necesitaba si señor si señor 2500 5000 me quedan 500 puntos con lo cual el corazón de leyenda ya no lo puedo invocar ya no lo puedo activar así que se fastidia todo y te toca el tifón místico espacial venga 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 además que no puedes activar ni la garra de germos ¿no? esto voy a hacer el tipo roca pues tampoco hay ninguna carta en mi extra deck que me sirva para para fusionar con la garra de germos que es el único de los dragones al menos era el único porque el timayus necesitas que esté en el campo bueno venga vamos otra vez por darts a ver que pasa bueno claro que el del histórico a ver venga vamos 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 a ir segundos o primeros no sé no sé por qué vamos a ir segundos o primeros robaremos una carta más a ver tenemos más variedad bueno ya me han tocado tres bueno vale cuando tengo la puerta de espejo pues lo vemos el colmillo de critios me sirve de nuevo bueno no he dado ese monstruo cosa más rara voy a activar la hoja de la codicia tiki tiki que pena que pena voy a activar la carta del colmillo de critios para invocar al dragón fuerza de espejo no voy a invocar al guardián celta eso lo tengo claro porque invocar al guardián celta este convertido es un error en este primer turno vale adiós a tu monstruo momento ya está ahí el agujero negro te hubiera invocado al guardián celta a tomar por saco pero como su monstruo tiene 1800 puntos pues me destruye mi guardián celta colmillo de critios no te vale para nada ya venga vamos a esperar un turno porque si por casualidad me sale el ojo de timayus invoco al guardián celta adiós vale perdemos otros 3600 puntos todo depende de esta carta necesito 2000 puntos para atacar a ver que nos toca calidad gráfica venga tenemos una oportunidad 1,2,3 no nos toca una mierda vale y luego encima ni siquiera tengo al otro guerrero magnético para poder hacer nada bueno vamos a colocar este monstruo aquí en posición de defensa a ver si aguantamos un turno por casualidad ahora activo la carta de pide socorro otro monstruo de momento hemos sobrevivido a este turno nos toca el mago oscuro que no vale para nada tampoco alucinante es poco es que esto es increíble de verdad claro y si invoca este monstruo me le van a mandar al cementerio venga no pasa nada venga vamos a ver si sobrevivimos a este turno o no bueno pues hemos aguantado un turno más venga a ver que nos toca el gran escudo d'arna no le podemos invocar porque en cuanto le invoquemos adiós los puntos de vida así que venga adiós al escudo d'arna otro monstruo que he invocado al siguiente turno ya nos puede atacar de forma directa graciosa gratitud venga activamos la graciosa gratitud a ver 1, 2, 3 vamos a quitarnos esta carta y nos vamos a quitar el conmigo de gilchus también ya puedo invocar a valquirion especialmente esta carta necesito el ojo de timayus bien ya tengo aquí el ojo de timayus pero vamos a tirar el cementerio y vamos a quitarnos también a la calavera y mof vamos a activar esta carta para destruir esa no sé qué sería pero bueno zona segura vamos a invocar de modo especial a valquirion en posición de ataque vamos a invocar al guardián celta y vamos a activar la carta del corazón de leyenda sacrificamos este monstruo nos quitamos al colmillo de critius no este no a este a la garra de germos y el ojo de timayus ahora invocamos a los 3 monstruos de los caballeros legendarios ¿quieres activar el efecto del caballero legendario timayus? cuando esta carta es invocada además es una carta mágica boca arriba descerramos esa carta ya no y ya no con eso es suficiente puedo invocar a ese de ahí pero voy a atacar con todo lo que tengo para quitarle todos los monstruos estos que tiene y de momento termino el turno me quedo con los 3 caballeros legendarios en el campo perfecto ahora vamos a atacar aunque creo yo que no tenga ya nada ya que tenía el valquirio nos toma valquirio a la darts fuera madre mía lo que ha costado vamos a hacer vamos a hacer el duelo inverso ahora siendo darts a ver está difícil la cosa pero imposible así que vamos a ver vamos primeros me parece que es bastante complicado invocar a los guerreros legendarios y más en esa vara no pasa nada bueno pues lo primero que vamos a hacer es activar el efecto del serio de vital cost vamos a invocar a nuestro dragón de alessandrita ya tiene 2500 puntos yo creo que ya bastante bien voy a activar la carta del corazón del oprimido y por último le voy a equipar la carta del poder del mago con esto ya tengo un monstruo de 4000 puntos en el campo hola le toca yugi a ver que haces puede tener la fuerza del espejo cuidado pero hay que atacar vale ya tiene un monstruito suficiente para aguantar todo lo que lo que pueda bueno pues mira que bien que te toque a ti activo el condillo de critios para sacar el dragón de fuerza de espejo esto ya me produce algún problemilla esta carta que hace puedes retirar de juego un monstruo en tu mente para aplicar en modo normal un monstruo normal desde tu mano solo puedes activar este efecto durante tu main page a ver cuando un monstruo de control sean seleccionados por un ataque o por el efecto de una carta del adversario excepto durante la fase de daño puedes destruir todas las cartas que controle tu adversario o sea que si me ataca lo pierdo todo bueno pues te toca total de momento no puedo hacer nada ponen defensa quieres activar el corazón del oprimido por supuesto que si por supuesto que si no puedo atacarle ni puedo hacer nada a ver con el dragón fuerza de espejo si no me sale de mi nada nada ahí está el hija del mago oscuro de verdad invocar al eso es el ojo de timayus me imaginaba vamos a ver si puedo activar esta carta si bueno ahí se hace la cadena y se retira vale poco menos me ha retirado del campo a ese que era el peligroso venga ¿dónde está ahora el el este te va a decir no ahora tengo que equiparle el poder del mago y voy a colocar otra carta volta abajo vamos 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 4-2 puntos que 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 ha pasado que ha pasado ahí que ha pasado ahí se ha desembocado pero tengo que poner un poquito rápido cuando la gente tiene una carta y no he apertado la carrera y estoy en un poquito vale lo que es vale 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 Pues nada, con ese dragón de mierda, no hemos podido hacer nada, nos destruía todo, eso sí, cuando me ha tocado a mí, que le he sacado un par de veces, siempre ha tenido el agujero negro en la mano para destruirlo. Y yo, que he tenido que usar la prisión dimensional, aún me ha sacado a la asquerosa jinete esta del dragón, que tenía cartas de sobra siempre para hacer sus ataques. Ahora me ha tocado el agujero negro. Ya tiene el guardián cerca. Una cartita tapada, que será ya la fuerza del espejo, o alguna cosa de esas. A ver, venga, vamos a empezar activando 7 del dragón, pues ya está más sencillo. Voy a invocar a mi pet de 7 colores. Yo creo que ha sido una mala idea la que ha hecho. Ahora me estoy dando cuenta. Bien. 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 Ah, que viene, tienes otra cartita ahí, Zaman. Vamos a activar esta carta, ahora vamos a invocar al dragón de Alejandrita, vamos a activar esto y vamos a atacar a ver si lo vemos. Si no puede hacer daño en directo, pues no, estamos en la parte de aquí. ¡Ah, mierda! No sé jugar con estas cartas, la verdad. Al menos no sé jugar bien con ellas, me refiero. Vale, ya tiene ahí otro dragón, un diamante. A ver si lo equipa tantito. Aquí va. Ya la detectamos como normal. Nada. Voy a ponerle en posición de defensa. De momento. Yo voy a pasar el turno, eh. Ya está. No puedo hacer nada. Desactivar el efecto de la carta. Desactiva el efecto del mago del tiempo. Ahora, me llevo a dentro de 5 turnos al futuro. Ahora, me llevo a estar dentro de 5 turnos al futuro. Pues muy bien. Pues muy bien. Madre mía. Bueno, pues vamos a activarlo, ¿no? Por lo menos. Ya que estamos, pues estamos a trigo jamás. Bueno, es una. Dos. Y tres fichas en jamás. Es que tiene ahí. Activas el efecto del radical con su noros. Le pones en posición de ataque. Con 4.000 puntos que tiene. 4.500, ya me dirás. Mira, te voy a atacar, tío. Mira, el paso. Si es que no puedes. O sea, con alguna fuerza del espejo es imposible levantar. Ahí. Mira, te voy a atacar. No, ni siquiera. Vale, mi culpa. Listo. Ile charlar con un marido. Ile charlar con un marido. No, a ver, a ver te da algo entre. A ver ¿que te ha tocado? Otra barra de gérmosis. Claro que quiero activar el corazón de los primeros. Vamos a colocar esto aquí. Esta tarda aquí, a ver. No. Me revienen dos contos. Sal, explica esa carta por la hija del mago oscuro. Espérate que ahora me saca la otra mierda. Espérate que ahora te... Ojo de ti, Mayus. Alguna mierda de esas. Con estos son... Mira, voy a equipar este. Son 2.600, pues la pasas a posición de ataque. Con 2.600 puntos ya le quitas a la hija del mago oscuro. Y ya por lo menos, mira. Voy a invocar este monstruo. Puedes invocarla otra vez. Puedes seleccionar monstruos venidos a 4 o menos un monstruo. Este monstruo que va a tratar de ser directa. Bueno, vamos a atacar con... Esta es el Cobra Venenosa. Ahí tenía el escudo Garna, pero bueno. Como nos tocó otro monstruo, pierde otros 1.900 puntos. Bueno, a ver, porque a lo mejor ahora ya no está en tan buena posición como estaba antes. A ver qué es lo que le toca. Estaba diciendo, ahora empezará a robar cartas porque no tiene cosas buenas en la mano. Tiene que tener... Sí, sí, sí. Vamos a activar el Cobra Camero primero. Puedes retirar el juego monstruo. También tienes que retirar un monstruo normal de tu mano. Pero bueno, no tengo este. Y voy a colocar esta carta aquí. Aunque tenga el Kurigo ahora, le va a dar igual. A tomar por saco, Yugi. Madre mía. Vale, suerte que tenía. Bueno, pues ya hemos ganado a Darts con las dos. Hemos hecho el duelo final de la saga de los dragones legendarios. Con los dos personajes. Con esto ya habremos terminado toda la saga de los dragones legendarios. Ahora nos quedaría el duelo final. Que debería utilizar a Yugi contra Yami Yugi. Contra el faraón. He visto que se han saltado aquí una parte de la serie. O un par de ellas. Como son, por ejemplo, la parte de la serie en la que aparece el hermano de Kaiba. El hermanastro, Noa. Y los cinco jefes, que no ha salido aquí. Y luego otra parte en la que Kaiba celebra un torneo. A mayores. En el que aparece un competidor de empresas de juegos. SIGFIC. Que utiliza a las Valkirias. Y cartas nórdicas. Y no la han puesto en estos duelos históricos. La verdad es que han faltado algunos duelos. De hecho, de menos también esas dos partes de la serie. Pero bueno, por lo demás, de momento, está bastante. Bueno, este duelo lo vamos a ver en el próximo vídeo, chicos. Así que nos vemos en el siguiente. Adiós.